Hola y bienvenidos al podcast de Freakoncape en español. Yo soy Rafael Hernández y hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Fernando Herrera, un desarrollador de software y CEO de detalles. Desde niño, Fernando se ha apasionado por la programación al ver a su padre trabajar con MS2, lo que le despertó la curiosidad y el amor por la tecnología. Eventualmente Fernando encontró su verdadera pasión por enseñar programación en línea, creando numerosos cursos en plataformas y ayudando a miles de estudiantes a alcanzar sus sueños en la programación. Así que sin más preámbulo, aquí tenemos a Fernando. Fernando, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Tremenda, tremenda introducción Rafael, la verdad que muy agradecido de estar aquí, gracias por la invitación, gracias por tomarte el tiempo de pues mandarme el mensaje y a veces es un poco complicado porque no estoy tan pendiente de los mensajes, pero el destino se prestó para que aquí estuviéramos hoy y esperemos que lo que sea que vayamos a decir hoy, las entrevistas que están por delante, le ayuden a muchas personas a decidir esto es lo mío, yo tengo una historia similar, si él pudo yo también puedo y pues esperemos que esto sea lo suficientemente inspirador para que ustedes sigan adelante con su camino de desarrolladores. Yo estoy seguro, estoy seguro, hay muchas y gracias a la biografía o ya me mencionaste que hay mucho todavía por agregar, la biografía que tienes en tu página, pude conocer varias cosas, detalles muy interesantes que ojalá podamos discutir a través de la entrevista, pero te quisiera dar la oportunidad de brevemente mencionar en qué área estás trabajando o alguna de las tus responsabilidades para aquellos que si no te conocen puedan conocer un poquito más de ti. Pues actualmente soy el CEO de mi propia empresa de detalles, contamos más o menos con 11 empleados que trabajamos en beneficio de los estudiantes que tenemos, tanto en Udemy como en nuestra propia plataforma de detalles y mi objetivo principalmente es la creación de contenido, de la preparación de material, de la estructuración de los cursos y todo lo que nosotros ocupamos para coordinar las labores de la empresa. Aunque hay un personal de recursos humanos y otro personal que se encarga de la gestión, igual hay que estar pendiente de las actividades, de que todo esté funcionando, a veces que tenemos algún impasse, a veces algo se cae, a veces las cosas en producción no funcionan como deberían, entonces tenemos que estar pendiente de todo eso. Pero principalmente mi labor es la de, en mi día normal, cuando todo está bien, cuando todos los engranes están girando y no hay ningún incendio que apagar, me dedico a la preparación de material, estudiar, preparar, grabar, editar, subir y pues básicamente esto que encontré como mi pasión de poder enseñar técnicas o ya sea frameworks, arquitecturas o lo que sea que sirva para mejorar la vida profesional de los desarrolladores, especialmente en América Latina y España. Excelente. Bueno, yo creo que algo interesante de lo que mencionaste, de la pasión que has encontrado poder enseñar y compartir tus conocimientos, es la clave de que tú tuviste también un modelo a seguir y mencioné en la introducción que tu papá fue, es parte de esa inspiración a entrar a la programación. Pero coméntanos, ¿cómo fue tu niñez? Tu familia tenía una empresa de reparación de computadoras, ¿cómo empezó esa niñez y tener esa exposición a las computadoras, a la tecnología? Sí, yo me acuerdo, me acuerdo desde mis principales, primeros, primeros, primeros recuerdos, cuando, no sé, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente no había nada y de repente ya hay algún recuerdo, su primer, primer, primer recuerdo, yo lo tenía tal vez a los tres, tres años y medio, no sé, esa es mi, una memoria core, digámosle así, en la cual mi papá me había sentado en sus regazos y él estaba, no sé si estaba programando o estaba reparando una computadora o haciendo un backup de archivos para formatearla o algo así, pero yo me acuerdo de eso, donde él estaba escribiendo, el monitor era, pues las letras eran verdes, eso era todo lo que me acuerdo, ¿verdad? No sé qué había en la pantalla, pero él estaba tecleando ahí y yo estaba viendo lo que estaba sucediendo y esas fueron mis primeras interacciones con las computadoras, ¿no? Luego, conforme fue pasando el tiempo, digamos, uno o dos años después, tenía cinco o seis años, yo me acuerdo de que habían tantas computadoras en la casa, o sea, la gente llegaba, dejaba las computadoras y mi papá se ponía, y mi papá y mi mamá, los dos, llegaban y se ponían a meter disquets, a sacar, bueno, disquets de, no los de un, cuatro en cuartos, los grandes, los que parecían abanicos y llegaban y pasaban disquets y así estaban o tiraban cables de red y era, era una enredadera en la sala y ellos siempre tenían computadoras por ahí. De repente yo me sentaba en la computadora y trataba de escribir lo mismo, hacía, lo miraba haciendo, escribiendo comandos como de Change Directory, MK DIRS y cosas básicas y de repente pues empecé a encontrar ciertos juegos en las computadoras y los empezaba a copiar. Teníamos una computadora bastante vieja en su momento, pero ahí era donde yo se encontraba un juego, algo que me interesaba lo ponía por ahí. Claro, creo que a estas alturas no tuve que haber dicho eso, ¿verdad? Porque obviamente toda la información es personal de esas personas, pero estamos hablando algo de treinta y qué, cinco años. No creo que estén escuchando y si escuchan, pero al menos ya. Sí, bueno, eso es usual y creo que una de las cosas de tener esa disposición a las computadoras es fascinante, pero algo que quisiera preguntarte con respecto a tu papá es de que no solamente tenían este en negocio, pero parece que él se profundizó o le interesaba no solamente arreglar computadoras, pero programar, especialmente porque mencionaste con respecto... Correcto, sí, mi papá programa, antes de que tuviera exposición a las computadoras, mi papá programaba unas calculadoras y ahí fue donde le gustó la programación. Él no estudió nada relacionado a computación ni nada, eso fue algo que él aprendió por su cuenta. Entonces él empezó a programar unas calculadoras y luego cuando ya teníamos la exposición con estas empresas de reparación de computadoras, él empezó a desarrollar software y ese software era... Yo me acuerdo de uno muy popular que él tenía que era ACO2K, algo así se llamaba el software que hizo y era para manejar contabilidad de empresas. Entonces él empezó por ahí, hizo su software de contabilidad y lo empezó a vender a diferentes clientes y de ahí la empresa evolucionó. Ya no solo era reparación de computadoras, que siempre se hacía, era ya de desarrollo de software a la medida de clientes. Eso ya después la empresa creció un poco, tuvo como seis o siete empleados. Uno de esos empleados que no estaba en planilla era yo y no sé, tenía, no sé, ocho, diez años, no sé, y yo estaba ahí, me pedían que hiciera cosas básicas, pero yo andaba por ahí. Y fue muy bonito ver cómo la empresa evolucionó. Antes se llamaba, evolucionó también de nombres, se llamaba Cerex, luego Biosys, luego Sistemático, Sistemático CR y fue evolucionando y evolucionando. Llegó un punto donde pues esa empresa nos sacó de Costa Rica y nos llevó a Honduras y fuimos a Honduras. Ahí mi papá lo contrataron a tiempo completo, fue jefe de informática en un banco y eso hizo que ya la empresa pues empezara a ver como el final de su existencia, pero luego pues se fue del banco para regresar a la empresa. Entonces continuamos un rato más. Luego esa empresa nos llevó a el Instituto Hondureño de Seguridad Social y estuvimos trabajando ahí. Y ahí fui, ahí sí fue cuando ya empezó como a bajarse el gas de la empresa propia y nos quedamos como empleados de esa institución. Aunque mi papá siempre tenía sus clientes que mantenía haciendo el software a la medida, pero ya era la menor escala. Pero bueno, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, hemos hecho software a la medida para clientes. Wow, es admirable que tu papá no tenía esta, no fue a la escuela o a preparación, sino por su, como muchos han podido tener este, estar en este ámbito de aprender por su cuenta y que hemos mencionado muchas veces y muchos saben de que aunque uno puede graduarse, hay mucho que sigue que aprender y uno sigue aprendiendo como programación, como programador. Pero es admirable que tu papá siguió adelante y hasta dónde llevó la compañía. Mencionaste muy, muy, muchas, en muchas ocasiones y en la historia que comentaste, trabajaste con tu papá. Sí. Y cómo fue eso de trabajar con tu papá y algo que quisiera que también mencionaras, es que tú le dijiste a tu papá que no querías que él te ayudara, tú querías aprender por tu propia cuenta. ¿Por qué tener esa...? Sí, fue agradable y fue chistoso eso porque mi hermana, mi hermana es un año mayor que yo, un año medio mayor que yo. Y cuando yo estaba en el colegio, estábamos estudiando bachillerato técnico y computación y mi hermana también estaba en ese bachillerato técnico y computación y mi papá se emocionó tanto, por lo menos así yo lo vi, por lo menos esa es de mi perspectiva. Si ustedes hablan con mi hermana, posiblemente va a alegar demencia o va a poner... No, pero es que es tal cosa. Ya hemos tenido esta combinación más de una vez. Pero desde mi punto de vista, ella, cuando empezó a estudiar programación, le dijo a mi papá voy a estudiar bachillerato técnico en computación. Porque mi hermana no participó tanto en la empresa de nosotros, de reparación y desarrollo de software. Pero cuando mi hermana empezó a estudiar esta carrera donde ya iba a haber programación y análisis de sistemas y redes y todo eso, mi papá se emocionó muchísimo de que Andrea también empezara a mostrar este interés en la programación. Entonces él se emocionó tanto que le ayudó de más, a mi parecer. O sea, le ayudó de más. Entonces él participó cuando el profesor dejaba una tarea de programación. Mi papá estaba ahí. ¿Qué dejaron de tarea? Vamos a ver. Ah, no, esto se puede hacer de esta manera. Aquí es un acumulador, un contador. Aquí se hace un ciclo y tal, tal. Y mi hermana hacía las tareas y las hacía de una manera sobresaliente. Después, cuando yo la alcancé, cuando ella pasó el siguiente año de computación y yo llegué al primer año de computación, nos dieron clases los mismos profesores. Algunos profesores eran iguales. Y me acuerdo de un profesor de programación en el cual él decía, él decía que, hey, sí, tu hermana parece ser mejor que tú en programación. Me decía eso. Y a mí me cayó súper mal que me mencionara eso porque yo le decía a mi papá que yo no quería que él me ayudara en nada. Si yo quería, o sea, yo quería hacer los ejercicios, fallar yo, la nota que yo sacara era la nota que yo merecía. Y si sacaba una baja nota, entonces significaba que yo tenía que mejorar. Y en cambio mi hermana, mi hermana cuando no sabía algo, no entendía algo, pues ok, vamos a hablar con mi papá, Chad GPT, digamosle, ¿verdad? Entonces mi hermana iba a hablar con mi papá y mi papá se las sabía todas. Entonces él le respondía. No, yo ahí sufrí, lloré y logré pasar mi carrera, bueno, salir, sacar con mi bachillerato de computación debido a eso. Y luego yo seguí en la universidad estudiando computación y nunca he parado a estudiar algo relacionado al área. Pero sí fue divertido eso. A la larga, mi papá creo que influyó demasiado en los estudios de mi hermana y mi hermana se decidió ir por la rama de psicología. Nada que ver con computación. Bueno, mencionaste que fue difícil, lo que pude escuchar fue un poco difícil y yo creo que eso ayuda bastante. Siempre ayuda bastante poder tener, tomar riendas de nuestra carrera, ¿verdad? Y como lo hiciste tú. Pero ¿cómo fue tu experiencia allá? Aunque tú tenías conocimiento, me imagino, base de programación cuando entraste a la universidad o al bachillerato. En la universidad. En la universidad fue muchas personas, muchas personas que me conocen un poco o que me han escuchado o me ven ahora, dirán, ah, no, pero es que Fernando nunca tuvo problemas en programación o Fernando nunca se traba con algún problema o cuando ven en los cursos que todo funciona de la manera tradicional o que se muestra un error. Ah, bueno, pero el error pasa por esta cosa, se corrige y funciona. Entonces las personas tienden a pensar de que a mí no me, nunca me da errores el software o que nunca tengo mis propios problemas, ¿no? Pero cuando estaba en la universidad, sí, yo ya, todo lo que fue el área de programación yo ya tenía experiencia. Y cuando yo salí del colegio ya tenía como una madurez mental y ya había trabajado más con, o sea, estaba más expuesto al desarrollo del software. Entonces la programación fue un poco más sencilla, pero recuerdo que yo tuve clases de programación orientada a objetos en las cuales yo, yo sufrí, yo sufrí. Me acuerdo en una clase de programación orientada a objetos 2, éramos 35 alumnos y solo pasamos 2 y los dos que pasamos era, el profesor nos dijo, yo esperaba más de ustedes dos. Me dice a mí, mi otro amigo, que sufriendo pasamos, ¿no? Y mucho también me acuerdo que se debía a que la programación que el profesor, o sea, lo que él quería del profesor, no era exactamente lo que nosotros le ofrecíamos y también nosotros no estábamos en una, en un punto muy alto en nuestra carrera de programación tampoco, se estábamos aprendiendo. Pero también a estas alturas siento que el profesor falló mucho en, no es posible de que de la, o sea, que de 35 alumnos donde 15 realmente querían pasar y estudiar, solo dos pasáramos a mucho, eso es un indicativo de que al profesor le faltó didáctica o metodología o algo, porque muchos de sus compañeros decidieron y empezaron a odiar la carrera de programación o lo relacionado a lo mismo, se fueron a otras carreras, decían, esto no es lo mío, yo nunca voy a pasar esta clase y no los culpo porque a veces muchos profesores lo hacen innecesariamente complicado. Pero bueno, para no ser muy larga cuenta, yo sufrí también algunas clases de, de algunas, no todas, algunas clases sí fue relativamente fácil. Si me dejas decir una experiencia chistosa que me pasó, en la clase de bases de datos, había, estábamos en examen final y era una clase donde nosotros teníamos que hacer una, una consulta, mandar la respuesta a la aplicación, procesar la información, que eso era Avisa al Basic, los que nos estábamos viendo ahí, tomamos la información, se la volvíamos a mandar al Query, a la base de datos SQL. Y bueno, era como hacer tres, tres rebotes, ¿no? Pero yo cuando, yo ya tenía experiencia trabajando en SQL en ese momento y yo dije, todo esto se puede hacer en una sola consulta SQL y todo que se procese de ese lado y solo es una petición. Es súper fácil. Bueno, yo lo hice de esa manera y teníamos dos horas y media para hacer el examen. Yo lo terminé en 15 minutos y el profesor se quedaba viendo, pero ya terminó, Fernando. Sí, ya terminé, pero y ahí se fue a revisar. Ay, sí, se podía hacer un solo query. Me dice, ay, pero yo no lo dije eso en el examen. No, está bien, váyase, dice. Y todos mis compañeros me empezaron a odiar después, ¿verdad? Porque nadie lo terminó. Bueno, muy pocos lo terminaron o lo terminaron incompleto. Y como yo saqué el 100 en ese examen, la siguiente nota más alta era como de 70, por eso no hizo ninguna nivelación ni nada y se enojaron todos conmigo. Eso fue. Pero bueno, qué culpa tengo yo. Pero sí me sentí mal por esa parte. Pero sí, ya yo llegué con cierta experiencia. Bueno, algo que seguiste haciendo, que empezaste a trabajar de muy, mucho antes de que entrara al bachillerato y a la universidad, estuviste trabajando durante esas dos, dos temporadas trabajando y también freelance. ¿Cómo, cómo balanceaste eso? Y me imagino que eso ayudó bastante en tu experiencia, más poder no solamente tener, estar estudiando, pero seguir avanzando en lo que tú ya sabías. La parte del freelance fue, realmente no fue tan opcional. O sea, yo, yo, esto fue así. Cuando yo estuve trabajando con la empresa de mis papás por muchos años, o sea, cuando estaba en el colegio, cuando estuve en la universidad, siempre estaba trabajando en ese lado. Cuando ya empecé a terminar la universidad, empecé con mis primeros proyectos de freelance, principalmente porque la empresa, o sea, salía un cliente que quería un sitio web. Me acuerdo más de uno donde decía, uno, uno, uno bien común o uno medio popular que tuvimos fue Lama Motors en Honduras, que es una gente que vende Porsche, Volvo, Suzuki, o sea, carros bonitos. Pero a la vez esta gente también tenía carros usados y esos carros usados los querían vender. Entonces nos pidieron a nosotros. Bueno, a mí personalmente. Bueno, fue así. Le pidieron a la empresa, pero la empresa no tenía tiempo de hacer el software. Estaba con otros clientes y me dijeron a mí, lo puedes hacer tú. Y yo le dije que sí. Y entonces hice un buen trabajo cuando le gustó aparentemente y me siguieron subcontratando para hacer este tipo de pequeñas aplicaciones. Cuando ya me gradué de la universidad, empecé a trabajar con esta institución del Seguro Social en Honduras, pero el salario no era muy bueno. O sea, el salario era suficiente como para comer un poco y pagar las deudas, pero no era lo suficiente como para. Necesito cambiar mi teléfono. No me ajusta o necesito pensar en un carro un poco más nuevo. No me ajusta o necesito pensar en alguna casa futuro. Oye, eso estaba pero súper alejado. Entonces la solución era pues vamos a dedicarle al freelance y como tenía un horario bien flexible que empezaba a trabajar a las siete y salía a las tres. Me quedaban como de tres hasta las seis y media para ir a visitar clientes y eso. Y un cliente me recomendó a otro. Y así estuve haciendo mucho freelance. Hice aplicaciones de obviamente la venta de carros o sitios web o landing pages. Hice aplicaciones de venta de bienes raíces, corredorías de seguros. Hice un montón de aplicaciones que me pedían todos a la medida y la ventaja es que la gente quedaba muy satisfecha con el software y me recomendaba. Y eso es lo mejor que les podría decir a las personas que estén haciendo freelance. Cada proyecto hagan lo mejor que ustedes puedan, que ese sea su carta de presentación, porque la mejor manera de conseguir otro cliente como freelance es que un cliente lo recomiende. Y así fue de un cliente me pidió otro, pidió otro y por suerte tuve la... Nunca me faltó trabajo como freelance. Aún tenía más trabajo del que podía aceptar, pero también en mi rato libres decidí participar en esta página de Comcanion, que es una página en Australia donde uno hace código. Así voy a hacer un sistema de notificaciones, voy a hacerme un login bonito, voy a hacerme lo que sea. Uno lo empaqueta bien y lo prepara y lo puede subir ahí para venderlo en esta página de Comcanion, que no patrocina nada lo que estamos hablando. Y ahí empecé a hacer código. Hice como 36 códigos que ya a estas alturas tal vez todavía se están vendiendo como 3 o 4 porque había que darles mantenimiento. Hace rato que no le hago nada, pero por unos 3 años estuve también trabajando ahí mis ratos libres. Era más que todo como un hobby. Muchos eran códigos de jQuery o de JavaScript porque estaba de moda jQuery. Entonces, hey, necesito hacer un Slash o un carrusel, unas notificaciones, algún tour para que las personas lo instalen y rápidamente digan, este botón hace tal cosa, este botón hace tal otra cosa. Entonces las personas descargaban o compraban estos plugins y eso me sirvió muchísimo para mejorar mis habilidades de JavaScript. Sin darme cuenta, sin darme cuenta, me especialicé mucho en JavaScript. Hmm. Bueno, hablando con respecto a los lenguajes de programación, ¿cuál fue tu primer? Van a ser tres partes preguntas. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación que aprendiste? Y de cuál fue el lenguaje de programación que te acomodaste o que te gustó? Y cuál era el lenguaje de programación que usaste más por el requerimiento de las aplicaciones que estuviste trabajando. Pues varias. Yo me acuerdo que el primer lenguaje de programación que me acuerdo que usé, o sea, porque sí sé que usé, en algún momento usé Cobol, en algún momento escribí Pascal, en algún momento, o sea, me acuerdo mucho, pero el que usé profesionalmente, el primero que me acuerdo profesionalmente para algo, para un cliente fue Visual Fox Pro. O Fox Pro, pues después pasó a ser Visual Fox Pro. Pero bueno, Fox Pro fue el que me acuerdo de haber empezado a utilizar. Y luego el que más me gustó, o el que más me terminé acomodando sin darme cuenta, fue JavaScript. Y después me gustó más TypeScript. De hecho, no me gusta JavaScript. Me gusta TypeScript, no me gusta JavaScript. JavaScript permite demasiada cosa que no deberíamos. Y TypeScript es lo opuesto hasta cierto punto. Pero bueno, me gusta mucho TypeScript. Y también, pero yo hice muchas aplicaciones en otros lenguajes. En un trabajo me pidieron en Java, que las aplicaciones tenían que estar en Java. Después nos pidieron que estuviera en un framework de Oracle que estaba basado en Java. Y así tuvimos que hacerlo. Visual Basic usamos bastante. C Sharp usé bastante. Python usé en una empresa aquí en Canadá. Entonces, la verdad es que me tocó trabajar en muchos lenguajes, pero la ventaja para las personas que se preguntan y cómo le hacía o cómo podemos, cómo puede ser eso posible. Lo único que les voy a recomendar es la programación orientada a objetos. La verdad es que se utilizan casi todos los lenguajes. Y si ustedes saben la programación orientada a objetos, van a poder ser efectivos en cualquier otro lenguaje. Y también que ustedes sepan bien, bien, bien un lenguaje. Digamos que no hasta las interioridades y cómo maneja la memoria y todo eso, a menos de que sea Rust. Pero bueno, la cosa está de que si ustedes se aprenden bien un lenguaje de programación, aprender otro lenguaje es como, ok, ¿cómo se dice hola mundo en inglés? Ok, se dice hello world. Ok, ¿cómo se dice esto en inglés? Ah, bueno. Entonces uno con saber un lenguaje ya le abre las puertas a aprender otros lenguajes mucho más fácil. Y no tengan miedo de hacer ese salto de fe que si hay alguna posición laboral o algún trabajo donde les pide un... Necesitamos hacerlo en Java, pero yo solo sé C Sharp. Entonces no, no lo voy a aceptar porque no lo conozco. O sea, o si ustedes están trabajando en una empresa y les piden hacer software en otro lenguaje, no tengan ese miedo porque si ustedes ya saben uno, les aseguro que pueden saber y hacer el programa en otro lenguaje. Con respecto a eso, mencionaste en tu biografía que había varios compañeros que no estaban abiertos a aprender otros, otras tecnologías abiertos y es lo que estabas recomendando desde darse la oportunidad. Pero tú crees que el tú estar expuesto desde temprana edad a diferentes tecnologías y cosas, tú estabas abierto a explorar o el simple hecho, como dices tú, tener las bases bien y aventarte a hacer un programa o aplicación de otro lenguaje que no tenías conocimiento, pero tenías las bases. Es una posibilidad, Rafael. Sí, eso es una posibilidad porque yo, a mí me tocó pasar de un lenguaje a otro porque, digamos, aunque me gustaba mucho Visual Fox Pro, Microsoft compró Visual Fox Pro hace muchos años y lo compró para matarlo y lo terminó matando y muchas de las características buenas que tenía Visual, bueno, Fox Pro los pasó a Visual Basic y, pero bueno, Microsoft lo compró para eliminarlo, entonces tocó moverse y esa fue la primera experiencia que tuvimos donde, o que yo tuve, donde no es bonito ver de que te tengan, se te fuercen a moverte a otra cosa, ¿no? Y eso empezó a, o sea, me abrió los ojos a decir, ok, las tecnologías no son para siempre. Puede que hoy estamos usando un framework, mañana tenemos que usar otro y pasado mañana, pues tenemos que cambiar a otro. Y nosotros como desarrolladores, la verdad es que cuando hacemos un software, la verdad que queremos que ese software se mantenga así funcional por toda la vida, ¿no? Que no falle, que se mantenga bien, que sea seguro, de que no tenga mejoras, que esté perfecto. Pero la verdad es que eso no pasa, no va a suceder, eventualmente vas a tener que hacer actualizaciones o el framework cambió o el lenguaje de programación ya no se va, no se usa o, en fin, es que sí hay razón. Pero yo me di cuenta de eso fuertemente a lo del Fox Pro y había que abandonar ese barco porque ya habían dicho el último día, el último parche que se va a hacer está el fecha. Desafortunadamente eso también viene con una historia de mi papá, que mi papá se quedó en Visual Fox Pro y murió con Visual Fox Pro. De ahí ya decidió hacer otras cosas, pero bueno, siguió con Visual Fox Pro hasta mal no poder. O sea, años después de que ya no tenía soporte, siguió con eso. Pero muchos de mis compañeros eran necios en no evolucionar. A veces la misma institución nos decía, tenemos que programar en Java, pero nosotros no sabemos Java, nosotros no se nos enseñó Java. Pero ¿cómo vamos a hacer aplicaciones en otro lenguaje de programación si ustedes no quieren hacer aplicaciones en otro lenguaje de programación? Es como que necesito aprender a hablar inglés, pero yo no quiero hablar inglés. Pero tenemos que hablar en inglés. Pero si ustedes nunca hablan en inglés, ¿cómo esperan hablar inglés? Entonces es un cambio de mentalidad que había que hacer. Y luego llegó el punto donde me preguntaban a mí por qué yo era tan efectivo a la hora de crear aplicaciones. Porque en teoría, bueno, en teoría, literalmente en ese lugar donde estuve trabajando, yo tenía 60 aplicaciones en producción, 60 que iban desde aplicaciones bien pequeñitas hasta aplicaciones grandes y tenía más producción que todo el departamento de programación o desarrollo junto, o sea, combinado. ¿Cómo puede ser posible eso? Y yo les decía, ah, porque estoy reutilizando mis servicios, cuando a mí se me pide hacer un software, yo ya tengo los servicios creados, simplemente los vuelvo a consumir, los reutilizo, es más fácil de actualizar, nadie quería hacer así como, no eran microservicios, eran simplemente servicios pequeños, no estaban interconectados entre sí, ¿no? Pero bueno, yo usaba frameworks de Frontend, empecé a usar AngularJS y ese AngularJS fue una historia que quién sabe por qué Dios me puso a estudiar AngularJS y eso desencadenó, pues, una gran experiencia en estos frameworks, ¿no? Pero sí, más o menos en el 2012 yo ya empezaba a usar estos frameworks con el objetivo de que me ayudaran a programar más rápido. Entonces yo hacía aplicaciones rápidas, que se miraban bien, bonitas, luego salió el Bootstrap y usaba Bootstrap para hacer mis aplicaciones. Larga historia, ¿no? Larga historia. Pero muchos de mis compañeros no querían, no querían cambiar, querían seguir haciendo las mismas aplicaciones. Entonces cuando había una nueva aplicación que hacer, ellos tenían que volver a crearse el login, volver a crearse las cadenas de conexión a la base de datos, volver a crearse las inserciones a la base de datos y se perdía mucho tiempo reinventando la rueda, volviéndolo a hacer. Yo les decía esto, no hay que hacerlo así, cambiémoslo, cambiémoslo, pero bueno, larga historia. Y eso es algo que terminó llevando a que, no sé si ellos han cambiado porque ya tengo mucho rato desde que no hablo con ellos, pero me daba a mí un sentimiento de mediocridad. O sea, como que las personas se acostumbraron tanto a que, ok, hago el esfuerzo mínimo, me pagan lo mínimo, o sea, me pagan no lo mínimo, ellos pagaban mucho más que a mí, pero me pagan por hacer lo que ya sé, no ocupo saber nada más. Y algo que digo es que las personas que ya en esta área de desarrollo informática, las personas que ya no quieren estudiar, están listas para un mundo que ya no existe. Porque el día de mañana ya la tecnología cambió y ustedes tienen que ser capaces de poder asimilar cosas nuevas y prepararse porque, ok, viene lo de, o sea, ahorita estamos con el apogeo de la inteligencia artificial. Tenemos que saber hacer algo con inteligencia artificial. No queremos porque sentimos que eso va a pasar o algo así. Entonces, en el momento en que ustedes se enfrenten con una persona que puede usar la inteligencia artificial para crear rápidamente sus aplicaciones y efectivas, posiblemente ustedes van a empezar a sentirse, uy, no, la verdad es que me hubiera metido en mi tiempo. Es como cuando salió Java. Si alguien, cuando salió Java, los programadores hubieran dicho, no, yo no voy a estudiar Java, ese Java es un lenguaje pasajero, eso no va a funcionar. Pero las primeras personas que saltaron a ese barco de Java y lo estudiaron, ahora tienen 40 años de experiencia, digamos, de 30 años de experiencia. Bueno, eso es otra historia, pero sí, hay que estar pendientes y preparados y no dejar de estudiar y prepararse. Bueno, mencionaste que estuviste trabajando en esta compañía y pudiste elaborar más de 60 aplicaciones y trabajaste ahí por nueve años. Sí, nueve años. Nueve años. Y no es muy común hoy en día, pero lo que pude oír que compartiste es que eso te ayudó a aprender bastantes cosas, a poder estar expuesto a diferentes frameworks y darte la oportunidad. ¿Qué fue algo que en tu experiencia pudiste sacar de esa experiencia de los nueve años que te ayudó a las demás etapas de tu vida? Ah, no, hay muchísimas cosas. O sea, una de las, de las, hay demasiado que en nueve años es mucho tiempo, pero para hacer un poco de catarsis contigo. Cuando yo salí de la universidad y empecé a trabajar ahí, yo hice mi práctica profesional ahí y se nos había dicho, yo estaba haciendo la práctica con otras personas de otras universidades y se nos había dicho de que había una posibilidad de obtener un puesto laboral y trabajar ahí a tiempo completo, pero solo se le iban a dar a un practicante. O sea, solo era, solo íbamos a hacer uno, uno y uno y éramos como cuatro. Pues haciendo corta la historia, yo me quedé y los demás pues se fueron. Y la verdad que yo quería trabajar ahí porque ahí estaban trabajando mis papás. Gracias a que mis papás están trabajando ahí, yo logré obtener el puesto para, para entrar a hacer la práctica, ¿no? Y ahí ya las personas vieron y me quedé. Pero empecé con un salario súper bajo. Empecé con, me pagaban tan mal, pero obviamente uno viene saliendo de la universidad, todavía vive en la casa de sus papás. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Verdad? Yo estábamos que tenía que 10, no, 22 años, digámosle. ¿Qué responsabilidades tengo yo? No tengo ni perro que mantener, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Pero bueno, entonces llegó un punto con que yo era feliz con ese salario y luego me daba suficiente tiempo para empezar a ser freelance, ¿no? Y así por ahí fui. Pero llegó un punto donde ya tenía otras aspiraciones. Estabas pensando en casa, carro y demás. Entonces ese salario no me daba y estuve pujando para que me mejoraran el salario, mejoraran el salario y traté de, yo puse mi 200% en esa empresa para que vieran que yo era un recurso que valía la pena, que me mejoraran el salario porque sí, a la larga era como cansado salir del trabajo, ir a trabajar con otros jefes y otras personas. Entonces quería tener un único trabajo, pero no me lo permitía porque después ya pues yo quería tener un carro, un carro bonito que no estuviera, porque yo manejaba un Volkswagen del 72, más o menos en el 2012, ¿no? Ya tenía como 40 años de ese carro, pues ahí tengo fotos. Y entonces ahí ya tuve que empezar a ver que el dinero no me ajusta, no me alcanza, tengo que ver cómo hago. Entonces me enseñó, ese punto me enseñó a que uno, uno no es indispensable en las instituciones. O sea, uno tiene que velar por ustedes. O sea, nadie va a velar por ustedes más que ustedes mismos. Ustedes no son indispensables en ningún lugar. Yo vi personas que yo decía, si ese tipo se va de esta empresa, todo se va al carajo. Todo agarra fuego, todo explota y esas personas las terminaban despidiendo o se iban. Y yo sé, ahora qué hacemos? Pero de alguna u otra manera la institución sobresalía o se mantenía viva. Entonces yo empecé a ver, ok, yo no soy indispensable. Tengo que velar por mí mismo. Tengo que prepararme porque si algún día me toca irme de aquí, tengo que ser capaz de poder pararme por mi cuenta y buscar mis otros lugares. Y bueno, aprendí eso. Aprendí muchos lenguajes porque cada cambio que había ahí, porque es una institución era una institución muy política. Entonces cada vez que había cambio de gobierno había, era como los mayas. No sé si ustedes saben, pero llegaba un nuevo emperador maya, tiraba una plancha de tierra sobre todo lo que hizo la anterior y vamos a construir de nuevo y venía otro nuevo. Echemos otra plancha de tierra y vamos a construir de nuevo. Cada uno venía con que ahora vamos a usar ya, vamos a usar Visual Basic, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a conectarnos ahora, Oracle. Vamos a hacer no sé qué. Entonces eso me permitió a mí poder adaptarme a muchas tecnologías rápidamente. Me dijeron, ah, bueno, tienes que hacerlo así. Ahora tengo que hacerlo así. Vamos a usar este framework de Oracle. Ahora vamos a usar este otro framework. Y eso me permitió a mí tener tantas tecnologías o poder usar tantas tecnologías, inclusive muchas bases de datos, bases de datos que si no hubiera trabajado ahí no hubiera podido tocar. Por ejemplo, Oracle. Oracle. En fin, aprendí muchas cosas, pero creo que lo más valioso que puedo sacar de ahí es que uno nunca es indispensable en ningún trabajo y ustedes tienen que ser capaces de por más, por más que ustedes digan así, pero la empresa no puede vivir sin mí. Eso no es cierto. Inclusive lo menciono en detalles. Yo sé que detalles es mi empresa. Yo soy el principal instructor ahorita ahí, pero al día de mañana yo no voy a hacer y la empresa va a seguir adelante sin mí de una u otra manera. Si eso llegara a pasar, obviamente no quiero que pase, pero tengan presente de que ustedes tienen que ser capaces de ver esa, de pensar de esa manera. Ustedes velen por ustedes mismos, porque si ustedes no velan por ustedes mismos, su jefe no lo va a hacer por ustedes. Algo, bueno, eso es interesante en la manera como esa compañía estaba trabajando. Pero tú sacaste algo bueno al poder adaptarte y poder aprender y estar expuesto a una frase que quisiera tener un trasfondo de esta frase que me pusiste en tu biografía de intenta hacer pequeños logros todos los días. Si lo haces así, imagínate lo que podrás lograr en un mes, un año, una vida. Y parece que eso es prácticamente lo que tú basaste tu vida. O sea, ¿cómo te mantienes hoy en día aprendiendo más? Ya no, tal vez no tu compañía o lo que haces te requiere, pero hay cosas que tú aprendes por tu cuenta. ¿Cómo te mantienes al día? Esa frase, antes de responder esa frase, yo me acuerdo, esa frase no sé exactamente en qué momento fue que se la empecé a decir a mi esposa, porque de repente teníamos, no problemas, digamos que relación, pero teníamos problemas porque, o sea, cuando nos casamos para sacar nuestra nuestra vivienda, nuestra pequeña casa, la primera casa donde nos vivimos juntos, tuvimos que pedirle prestado a todo el mundo para poder sacar la prima y lo que nos pedían ahí. Tuvimos que pedirle prestado a dinero a todo el mundo y estábamos agobiados si, bueno, corría el riesgo de perder la casa, si no teníamos el trabajo, en fin, una serie de problemas que posiblemente muchas personas piensen que nunca se tuvo o que yo nunca tuve. Pero yo le decía a mi esposa, vamos un día a la vez, vamos haciéndolo un paso a la vez, vamos a salir un día a la vez y hagamos lo mejor que podamos este día. Si cada día hacemos lo mejor que podamos y vamos caminando hacia ese objetivo, en siete días vamos a tener un montón de avance, mucho más avance de que si no hubiéramos dado ningún paso y luego vimos que al mes ya logramos salir un poco más adelante y luego al año logramos más cosas y empezamos a contar los pequeños logros y a la larga se hace un gran logro. Y ahorita en este momento donde estoy trabajando directamente y 100% en esta empresa y puedo dedicar el 100% de mi tiempo a estudiar tecnologías, a prepararme para poder hacer material que la gente consume, es una bendición para mí. Y es un poco complicado pensar de que ahora, porque mucha gente ve el Fernando actual, de que así Fernando estaba, yo me encuentro ahorita aquí en Canadá, de que pues tengo mi casa por, bueno, gracias a Dios y el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Y estamos bien, o sea, estamos, vivimos bien, vivimos tranquilos y esto es mucho gracias a que todo el contenido y todo el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años nos han llevado hasta este punto, pero ha sido un montón de pequeños logros, un pequeño, un montón de pequeños logros. Por ejemplo, haber tenido esa casa, esa casa pues nos impulsó muchísimo, sufrimos un montón y eso nos hizo ver de que, bueno, para no ser muy larga la historia, no redundar mucho, hubo un momento donde se me presentó esta encrucijada donde me decían, ok, ya renuncié de mi trabajo, al lugar donde iba, no me gustó, había un contrato medio amañado, ahí algo estaba medio extraño. Cuando yo llegué a la casa le dije a mi esposa, a Melisa, porque ella sabía que yo iba a firmar un contrato en la otra empresa y había renunciado a mi otro lugar y no firmé porque el contrato estaba raro. Cuando yo llegué a la casa le dije a Melisa, bueno, me dijo mi esposa, ¿cuándo vas a empezar en la otra empresa? Y yo le dije, no voy a empezar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Si no hacemos esto podemos perder la casa a pesar de que ya estaba trabajando porque ocupamos el salario combinado de los dos para pagar la casa. Y yo digo, voy a intentar hacer que Ayudemi funcione. Y para eso se requería muchísimo esfuerzo, ver si... Había una posibilidad de que si Ayudemi no generaba lo suficiente ese mes, tenía que o dejarlo o buscar otro trabajo y fue complicado. Entonces muchas personas no ven ese punto donde, hey, si esto no funciona. Ahora es fácil verlo porque soy uno de los instructores más grandes que están en esa plataforma de habla hispana. Es fácil ver de que, ah, bueno, sí, tengo un montón de cursos. O sea, es fácil ver de que tengo muchas tecnologías que enseño. Pero todo el mundo empezó desde cero. Todo el mundo empezó desde nada. Todo el mundo empezó con sus problemas. Y el objetivo es, nuevamente, ser un paso a la vez, un día a la vez. Y eventualmente lo van a lograr. Todo el mundo lo puede lograr. Yo no soy nada especial. Mucha gente dice, no, pero que Fernando, no sé qué. Yo no soy nada especial. Yo no tengo memoria fotográfica. A mí se me olvidan las cosas. Soy malo con los nombres. En fin, un montón de problemas que tengo. Y si yo he logrado vivir en este punto tranquilo, digámosle hasta este punto, sé que ustedes lo pueden lograr también. Excelente, sí. Y bueno, hablaste con respecto a estos cursos. Yo creo que es excelente poder hacer una transición en la etapa donde empezaste a crear cursos y mencionaste brevemente que esta fue la etapa donde decidiste empezar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo te has ido evolucionando en crear cursos, en ver qué es lo que la comunidad busca? Y también la manera que lo has estado haciendo estos cursos. Es chistoso también eso, porque en mi familia también hay una descendencia de profesores. Mi tía fue profesora de primaria toda su vida. Ella, desde que tengo uso de razón y desde las fotografías que antes de que yo naciera hasta que se jubiló, ella fue profesora. Luego mi hermana cuando salió del colegio y salió de la universidad, fue profesora también. Estuvo dando clases en universidades, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en otras instituciones para niños con discapacidades. Y bueno, por ese lado. Y también mi mamá tuvo mucho, era muy buena haciendo las charlas y capacitaciones. Pero bueno, entonces a mí siempre me gustó la parte de la enseñanza. O sea, a mí me gustaba, yo siempre supe que quería ser programador. Eso nunca lo doy. Siempre desde que tenía uso de razón, yo quiero ser programador y quiero ser software. Y me encanta esto. Pero siempre tenía este como bichito que me decía, Fernando, pero sería bonito enseñar a la gente. Me gustaba hacer capacitaciones, me gustaba enseñar a la gente sobre las tecnologías que yo usaba. A mis compañeros, algunos se dejaban capacitar. Y yo les daba charlas sobre las herramientas que yo usaba o los frameworks que usaba. Y me gustaba ver eso de esa recepción. Y de repente, todo comenzó. O sea, yo en ese momento yo era freelance y tenía un montón de trabajo. Yo estaba súper ocupado de tiempo. O sea, no tenía tiempo, mejor dicho. Pero quería aprender más sobre esa tecnología que estaba usando de AngularJS. Y dije, ok, bueno. Vi un curso por ahí de Udemy. Me cayó un correo o algo. No sé cómo llegué a Udemy. Y vi ese curso de AngularJS. Y ese curso de AngularJS era malísimo. Yo ya lo usaba, pero ese curso era malísimo. Yo simplemente quería mejorar mis habilidades. Ver cómo podía seguir evolucionando en esa tecnología. Pero el curso era tan malo, tan malo, y aburrido, lento, tedioso. Unas cosas no las explicó como sabía que funcionaban. Y dije, yo puedo hacer este curso mejor. Yo puedo hacer este curso mejor. Y después me pongo a ver ahí, uy, como 80 mil personas inscritas, digo. Y empiezo a hacer cálculo yo de cuánto ingreso esta persona hizo en este curso. Y dijo, pucha, este tipo, a la larga, yo sé que eso no es así. O sea, ya sé que no es así. Esos números nunca son ciertos. Pero bueno, a mí me sorprendió ver que un curso así de tan malo, sin ofender al autor, que ya no me acuerdo quién era, pero un curso así de malo tenga tanta gente. Y si cada una de esas personas por lo menos le dio un dólar, yo puedo dejar mi freelance y dejar ese estrés que yo tenía de estar lidiando con clientes, con personas, mantener mi otro trabajo. Una vez me chocaron el carro yendo hacia un trabajo de un cliente que tenía que hacerle una evaluación del software. Y fue, o sea, choqué el carro y obviamente yo no tenía seguro. Casi que lo perdí. Larga historia por ese lado. Entonces dije, ok, voy a intentar hacer mi primer curso. Y entonces yo empecé a trabajar en ese curso. Cuando yo llegaba a la casa a las nueve, cenaba y de diez a lo que me diera el cuerpo, como hasta la una de la madrugada, yo estaba trabajando en la creación de mi curso. Y fue más difícil de lo que yo pensé. El primer curso fue complicadísimo. Tenía, había mucho ruido. Yo vivía atrás de una calle principal. Entonces no importa qué hora era, siempre pasaban carros. No tenía un equipo de grabación. No sabía mucho sobre grabación de videos ni nada de eso. Tardé más o menos mis cuatro o cinco meses en hacer un curso de ocho horas. Y cuando yo pasé esos cinco meses, yo dije, no, la verdad es que ya estoy cansado de estar grabando este curso. Lo voy a dejar así, lo vamos a terminar y vamos a ver cómo le va. Y fue como un barquito de papel. Así me gusta hacer esa analogía porque yo no sé de mercadotecnia. Yo no sé de redes sociales, nada de eso. Yo no tenía, nadie sabía quién era yo. Nadie, quién va a comprar un curso mío. Entonces muchas dudas empezaron a caerme en la cabeza de que, no, liberemos esto así, lancémoslo y así como le vaya. Pongamos el barquito en el mar y ahí que se vaya, a ver qué le pasa. Y de repente, me acuerdo muy bien, la verdad es que de haber sabido, hubiera tomado fotografía de eso, recibí mi primer review, mi primer reseña de ese curso y me puso cinco estrellas. Y me dice, este es el mejor curso que he visto de esta tecnología. Algo así, me sirvió un montón y eso me llenó de inspiración y eso me llenó de mucha motivación. Y decidí terminar lo que quería terminar ese curso después solo por una reseña, solo una reseña. Y luego de ese dije, bueno, vamos a hacer otro curso, vamos a hacer otro curso, vamos a hacer otro curso. Y pues al son de hoy no he parado de hacer cursos, ¿no? Y recibo muchas reseñas positivas que me motivan a mí y al equipo también de detalles a seguir adelante. Como que me respondieron mis preguntas a tiempo o con lo que yo aprendí, obtuve mi primer trabajo o mejoraron mi salario debido a lo que aprendimos. Tantas, 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 tantos mensajes. Y no solo eso, sino también mismo personal de detalles que están agradecidos con el trabajo que tienen, pero mucho es gracias a la comunidad. Entonces, la verdad es que el son de hoy no puedo pedir nada más. O sea, siento que siento súper feliz. Interesante que quisiera hablar con respecto. Usualmente se habla mucho de cómo la comunidad recibe y mejora su carrera o hay un beneficio al poder abusar estos cursos. Pero usualmente no se habla mucho de cómo ayuda bastante los comentarios positivos, el poder realmente conversar contigo. Esa primera persona que puso cinco estrellas y pudo decirte este es el mejor, te motivó. Yo creo que esa es una área también que es bonito poder recalcar, que ayuda bastante poder tener comentarios. Me imagino que tú has recibido bastantes historias de cómo han cambiado su vida o qué les ayudó, qué curso. Yo creo que eso es algo bueno que mencionaste, cómo esto influyó a que tú siguieras. Tuviste un buen tiempo trabajando. Cuando el primer curso fue difícil, pero eso te motivó para seguir haciendo más cursos. Sí, imagínate que el primer review o la primera reseña que hubiera recibido hubiera sido de una estrella. Diciendo este es el peor curso que he visto, esto es horrible, no lo tomen. Y eso posiblemente hubiera confirmado mis miedos de que yo no sirvo para esto, que también me preparé. Yo me acuerdo que fue una carrera de eventos desafortunados que me llevaron a lograr, por decir así, el éxito personal como instructor. Porque yo me preparé por un año y medio para sacando unos diplomados de educación superior para poder dar clases en la universidad. Y cuando lo terminé el diplomado y di clases en una universidad en Honduras, no fue lo que yo esperaba. Y di la clase que yo quería, que era la primera programación, programación estructurada. Y no me gustó, no me gustó la recepción, no me gustó la experiencia, alumnos no hacían las tareas o no llegaban a la clase. En fin, fue una terrible experiencia. Y dije, no, bueno, me voy a quedar como programador, está bien, sigo trabajando en mi institución. Pero siempre quería estar enseñando eso. Y esa primera reseña, esa primera confirmación de que no estaba mal lo que yo creé, aunque yo vuelto a ver ese curso y digo, ay, cómo se me ocurrió a mí hacer algo así. O no, estos videos son demasiado largos, o el audio no está bien, o esto se pudo haber explicado de otra manera más sencilla, o estos ejemplos no son los mejores. O sea, yo veo mi primer curso y digo, cómo se me ocurrió a mí hacer algo así. Y, pero, de nuevo, tengo ya tantos años de hacer esto, de que ahora es mucho más fácil para mí crear contenido. Pero gracias a todas estas personas que ponen sus comentarios, que dicen que lo están haciendo bien, o que les gusta, o toda esa avalancha de mensajes positivos hace que uno al día de mañana se levante y diga, ok, vamos a darle ocho o nueve horas al día en esto otra vez, para crear contenido que les sirva a ustedes para catapultar su carrera, para que rápidamente ustedes puedan empezar a usar esta tecnología, porque yo tengo el superpoder, digámosle, de poder dedicarle ocho horas a estudiar algo, y a mí no me aburre, no me canso, estudio, 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 para preparar algo sintetizado que a ustedes les sirva para arrancar rápidamente. Pero, obviamente, también hay muchos mensajes negativos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay una avalancha de positivismo ahí, que eso es lo que te escuda, ¿no?, de cualquier crítica negativa, destructiva que uno recibe. Mencionaste que dos de tus sueños, que ya los estás viviendo, uno es ser desarrollador, y mencionaste claramente que te estabas decepcionado la primera vez cuando pudiste ser profesor, pero por el área de profesor, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia ahora ya que ya tienes, esa es tu labor, tiempo completo? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia y cómo ha sido evolucionado desde ese primer curso, cómo ha evolucionado hasta ahorita? Ha sido una experiencia increíble. Yo no me creo lo que me está pasando. O sea, que me digan, ah, Fernando, tienes 600 mil alumnos en Udemy, no me la creo. O sea, y a veces gente me dice, ay, pero eso es como llenar el maracaná como cinco veces, una cosa así, el estadio. O yo no me lo creo, no me lo creo. Muchas veces yo me digo, todavía a estas alturas digo, pero Fernando, ¿quién es para que las personas quieran tomar cursos míos a estas alturas? Pero bueno, la evolución así fue, de que lancé mi primer curso, se inscribieron dos, tres personas, dejaron reviews positivos y al inicio yo en mis cursos les decía, ay, sí, si tienen alguna duda, un comentario, déjenmelo saber, yo aquí yo les respondo. Y después empecé a hacer unas tareas en las cuales los alumnos me mandaban su repositorio y yo se los evaluaba porque estaba como emocionado y enchapado a la antigua de hacer estas revisiones personales. Pero luego ya tuve 100 personas en ese curso y las 100 personas me empezaron a mandar sus tareas y yo decía, ups, esto no me funciona. Tengo que ver de qué manera puedo evaluarlos de una mejor manera automática. Pero bueno, luego ya tuve, llegué a un nicho como de 10.000 alumnos y ya los 10.000 alumnos se empezaban a poner preguntas. Ya tenía varios cursos en ese momento, pero todos empezaban a hacer preguntas. Entonces yo empecé a dedicar, empecé con media hora al día para responder las preguntas. Luego pasó a una hora, luego pasó a dos horas y ya después tuve como 100.000 alumnos. Y cuando llegué a 100.000 alumnos ya había muchas preguntas. Ya pasaba tres horas al día respondiendo todos los días sin descanso. Y dije, joder, esto ya se está empezando a descontrolar, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé a pedir la ayuda a otras personas que me dieron una mano para responder preguntas. Entonces ya éramos dos personas, ya era más manejable y por ahí fuimos creciendo. Llegó un punto donde ya a pesar de que éramos dos personas, todavía me demoraba. Volvimos a tres horas al día respondiendo preguntas porque había mucha gente que estaba tomando nuestros cursos. Y bueno, después empezó, éramos tres personas respondiendo preguntas, luego cuatro. Y luego dije, no, ¿sabes qué? Yo ya no tengo tiempo para hacer nuevo contenido. Y yo no sé, yo no me la creo. O sea, he evolucionado mucho como persona, como programador. Y mezclar estos dos conceptos de poder enseñar, poder programar y estar cerca de la comunidad. Y poder tener charlas como estas, con Free Code Camp, me pone a mí pensar como, wow, algo estamos haciendo bien aquí. Para que las personas quieran escuchar esto. Bueno, no, sí, claro. Y creo que algo que he escuchado que es muy bonito al poder compartir conocimiento es de esa comunidad que crece contigo, esa cercanía. Varios que hacen stream pueden crear una comunidad que les ve cómo va en el proceso creciendo. Entonces, en ese sentido, no solamente estás dando, proveyendo algo que van a usar, pero también estás haciendo una conexión con ciertos individuos. Y me imagino que eso va a ser muy grato. ¿Qué anécdotas tienes tú con respecto a, no sé si has podido participar en conferencias o algo, donde tú pudieras conocer a alguien que tomó tus cursos? Hubo una que me gustó mucho, que fue totalmente accidental. Yo en ese momento estaba en Honduras y a mí me gustaba mucho ir a, para gente que está en Honduras, hay un centro comercial frente al aeropuerto, el City Mall. Y a mí me gustaba ir, cuando no estaba grabando, me gustaba ir ahí para tomarme un café y preparar el material. O sea, me gustaba hacer esto. Entonces me iba a hacer café con la computadora y empezaba. Y casualmente, cuando esa tarde en la que fui a hacer eso, había unas personas haciendo fila para comprar el café. Yo estaba atrás de ellos y estaban hablando algo como, ah, sí, que estuve estudiando Angular y te recomiendo este curso porque es muy bueno y me ha servido muchísimo. Y hay unas cosas ahí que no entiendo del todo, pero me está sirviendo bastante. Estaban hablando del curso. ¿Y qué curso estarán hablando? Bueno, yo peleando el oído ahí. Sí, sí, de un tal Fernando Herrera. Y me ha gustado. Ahí yo te lo comparto después. Ahí te paso el enlace para que lo mire. Y ahí fue cuando yo ya les dije, hey, ese curso, ese curso yo lo creé. Y me volteaban a ver. Y claro, ahí es diferente porque yo todavía no salía mucho en mis videos. Entonces mi cara todavía no era muy, muy conocida. Pero cuando empecé a hablar, obviamente la voz sí la reconocieron. Y Fernando, y nos tomamos un par de fotografías ahí. Yo los invité a un café. Estuvimos hablando de Angular todo el rato. No hice lo que tenía que hacer, pero esa fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Tenía muchas charlas. Ahorita desafortunadamente no he podido ir a otros eventos presenciales por unas situaciones en las que me encuentro. Y también mis ciegas están un poco pequeñas, pero estoy con los planes ya de a partir de finales de este año. Porque sí recibo muchas invitaciones y afortunadamente les he tenido que decir que no muchas. Pero ya estoy esperando de que este año pueda llegar y volverme a juntar con la comunidad. Ese es ahora mi siguiente sueño. Poder tener un montón de fotos y una colección de fotografías con los alumnos. Eso es algo que vamos a lograr a partir de este año. Estoy seguro de eso. Pero ha sido una experiencia que la verdad me siento a veces como una estrella de cine. Que tal vez no será así, pero a veces cuando yo voy por ahí y escucho algo de algún curso mío. La verdad yo me siento como súper halagado y súper feliz. Cuando empiezan a hacerle memes de uno, algo estás haciendo bien. También tengo una colección de memes que los alumnos hacen. Y eso también me da mucha risa porque a pesar de que muchas personas lo podrían ver como un insulto o algo así. La verdad es que alguien que se tome la molestia de hacerle un meme así bonito. Tengo mis favoritos también. Bueno, mencionaste brevemente con respecto a proyectos o algo que estás por hacer. Poder ya estar más activo con la comunidad. ¿Qué otros proyectos tienes en mente? Ya sea en detalles que tengas algo ya trabajando. ¿Qué quisieras compartir? Sí, ahorita el siguiente proyecto más grande. Porque igual seguimos trabajando en la creación de cursos. Estamos creando el curso de Astro. Posiblemente venga después otro curso de React Native con Expo para tener las dos versiones con CLI y Expo. Hay varios. Obviamente la creación de contenido no va a parar y seguimos creando esto. Pero el siguiente proyecto grande que tenemos, hay dos proyectos grandes en detalles. Uno es la incorporación y búsqueda de otros dos instructores. Que van a ser personas que van a empezar a crear contenido bajo la supervisión mía en este caso. Van a recibir capacitaciones y todo lo demás. Entonces eso es algo que va a empezar a pasar a finales de año posiblemente. Y el otro es esta... Tenemos dos ideas que van a partir desde que ya empecemos a hacer giras presenciales. Vamos a salir o a conectar con la comunidad y demás. Pero eso también nos va a ayudar a poder hacer lo que es la fundación de detalles. Nosotros también queremos ayudarle a personas de escasos recursos o personas que tengan algún tipo de complicación. Que no puedan ya sea o conseguir equipo o estudiar o prepararse o ir a una universidad. Que nosotros podamos apadrinar toda su educación. O sea, toda su carrera. Tal vez no universitaria, pero sí darle las herramientas necesarias para que la persona pueda entrar al mercado competitivo en el área de informática. Entonces esos son los dos proyectos más grandes que vienen. Solo que el de las giras y las charlas y la fundación de detalles. Y eso es algo que hay más tela que cortar por ahí. Pero eso va a empezar a pasar, por lo menos la de la fundación, el otro año. Pero primero se tiene que dar lo de las giras. Pero en eso estamos. Excelente. Bueno, ya casi para cerrar. Quisiera tener tus consejos que quisieras compartir. Claramente hay bastantes cursos y es muy excelente que tienes las herramientas o los cursos para que aquellos que tengan la inspiración de entrar a este mundo puedan prepararse. Pero hablemos de herramientas. ¿Qué herramientas o que puedan usar aquellos que estén, que tú crees que sean, sería excelente usar o algo que consideren principal para usar o aprender para aquellos que están entrando al mundo de programación? Sí, creo que lo principal que ustedes pueden tener es perseverancia. Si estamos hablando de, no tanto de un equipo, una computadora, es perseverancia. La carrera no es fácil. Hay muchos, muchos tropiezos y muchas veces ustedes van a dudar de ustedes mismos. A mí me ha pasado más de una vez yo he dicho, ay, no sé si esto será lo mío. Me acuerdo que estaba trabajando en varios lugares. Aquí en Canadá estoy trabajando en un lugar y se me presentó un problema tan grande que me hizo cuestionarme toda mi carrera profesional como desarrollador. Y yo, ay Dios, esto será lo mío, será lo mío. Y eso se esfuma tan pronto ustedes puedan pasar ese problema, ¿no? O busquen alguna alternativa para rodear el problema si no lo pueden lograr. Pero perseverancia es lo mejor que ustedes pueden tener. Nada es fácil en la vida. Ustedes van a lograr que si perseveran y siguen luchando y siguen haciendo un pequeño logro cada día, van a ver lo que van a lograr una semana, un año, un mes, una vida, ¿no? Si ya vamos hablando en lo que hay que aprender, mucho va relacionado a la sociedad donde ustedes se encuentran. Porque es en la realidad donde ustedes están. Porque en algunos lugares se usa más un lenguaje, se usa otro. Uno de los lenguajes que yo tuve la oportunidad de especializarme sin darme cuenta fue JavaScript y luego TypeScript. Y eso me ha servido mucho porque cuando yo empecé como freelance tenía clientes que querían sitios web, aplicaciones web o querían software hecho a la medida. Y luego empezaron las aplicaciones móviles y que querían mi aplicación que corra en iOS y en Android y todo eso. Y mucho me sirvió JavaScript porque con JavaScript pude hacer todo lo que ellos me pedían. Claro, hay especializaciones y ustedes quieren irse a Nativo, Swift y todo lo demás. Pero a mí me sirvió mucho tener esta noción fuerte de JavaScript porque pude hacer todas esas aplicaciones que me pedían. Claro, comprendía otros lenguajes de programación, pero si tuviera que volver a empezar y escoger solo uno, me iría por JavaScript. Y si luego tengo que escoger otro, en la realidad donde vivo, si usa mucho Python, me iría por Python. Pero si está en otra realidad, en otro país, lo más probable es que sea Java, C Sharp, pero siempre me iría por JavaScript en este caso. Aprendan la programación orientada a objetos. No ha cambiado la programación orientada a objetos desde hace como 50, 60 años. Sigue siendo los mismos conceptos. Aprendan las bases del lenguaje que vayan a utilizar. Antes de saltar a un framework, librería o algo, aprendan bien las bases. Porque eso les va a permitir a ustedes poder fácilmente asimilar nuevos conocimientos. Y en cuanto a equipo, ustedes, si es para la parte de programación web o programación utilizando este lenguaje, pueden usar cualquier computadora. Yo empecé con una computadora que con solo encenderla ya se calentaba un montón y quemaba la mano. Y eventualmente una computadora es lo que ustedes necesitan. Y luego esa computadora les va a ayudar a tener otra y otra. Y ustedes van a ir evolucionando sin darse cuenta. Simplemente traten de perseverar. Es solo más difícil perseverar. Perseveren, perseveren. Ustedes lo van a lograr. De nuevo, Fernández Herrera no es nadie especial. Yo no trabajo en Google, no trabajo en Apple. No he tenido la oportunidad de trabajar en esos gigantes. Y no quiero trabajar en esas empresas gigantes, pero hay muchas personas que sí. Pero la perseverancia es lo único que ustedes realmente tienen que trabajar. Y aprender. Aprendan a que no todo les va a salir bien. Yo he fracasado en un montón de proyectos que intenté. Fracasé como en seis proyectos personales antes de que fuera un éxito la parte, digamos, de los cursos en Udemy y detalles. Digámosle así. Y éxito también es relativo porque muchas personas me dicen, bueno, pero ¿y cuánto generas? ¿Cuánto generas? ¿Cuánto se genera? La verdad es que no me gusta decir cifras, ¿no? Pero el éxito es también relativo por persona. Para mí el éxito es poder hacer lo que a mí me gusta. Poder vivir de ello. Y que tenga el suficiente tiempo para pasar las tardes con mi familia. Que pueda pasar tranquilamente y que mi hija va a clases de fútbol y pueda ir tranquilamente a esas clases de fútbol. Eso vale. Para mí eso es el éxito. Para mí eso es a lo que me gustaría que todo el mundo lograra hacer. De que puedan tener esa paz mental. Y de nuevo es perseverando, luchando. Va a haber momentos donde van a cuestionarse sus estudios. Pero de nuevo perseveren y van a ver que lo van a lograr. Excelente. Muchas gracias por compartir todos esos detalles. Son muchas cosas importantes y creo que varias de las áreas que he podido escuchar que es excelente para aquellos que están por entrar al mundo. Que es la perseverancia. Es uno de ellos. Vamos a compartir todos tus enlaces. Aquellos que quieran saber más de los cursos están en YouTube, están en Twitter, Discord también si quieren entrar a la comunidad. ¿Algún otro lugar donde quieres específicamente que te sigan? Está en detalles.com, en cursos.detalles.com. Está también mi sitio web personal que es fernando-herrera.com. Que tal vez es el único que ocupan porque ahí están todos los demás. Ahí pueden encontrar lo que sea. Y eso es básicamente. Ese es el principal fuente donde están todos mis enlaces. Ahí van a encontrar el podcast. Van a encontrar Udemy. Los enlaces a Udemy. Los enlaces a detalles. Enlaces a mi Instagram. No soy la persona más social del mundo, pero ahí ustedes van a poder encontrar la información de cómo contactarme, cómo estar pendiente de lo que sigue, cómo estamos en detalles o las participaciones que hacemos con otras empresas o las colaboraciones que hacemos como esta que acabamos de tener. Y, pues, creo que eso sería el principal. Nuevamente, muchas gracias, Rafael, por tomarte todo el tiempo de prepararte porque sí se nota que leíste la historia. No, no. Gracias por compartirla. Porque, que por cierto, estén pendientes. Ya me dijo que él va a actualizar, pero hay bastantes cosas de información ahí que tienes. Así que, gracias por compartir tu historia, que es muy inspiradora, especialmente que mencionaste desde tu papá, profesores en tu familia. Yo creo que todos esos detalles es, como mencionaste, hace quién es Fernando y claramente fueron cosas pequeñas que estuviste haciendo, que te diste la oportunidad. Así que, muchas gracias. A mí me gusta mucho poder hacer este tipo de preguntas o conversar. Yo lo digo más como conversar y poder revivir varias áreas de la vida del que estoy entrevistando, en este caso, de tu vida. Así que, muchas gracias por compartir. Gracias a todos, porque aquellos que están escuchando y viendo, y espero que se conecten, mándenle mensajes o hagan más memes de Fernando que le gusta. Así que, muchas gracias a todos. Gracias, Fernando, nuevamente por aceptar la invitación. No, con mucho gusto y esperemos que esta no sea la última y que sigamos colaborando. Quién sabe a dónde vamos a terminar juntos, quién sabe. A ver, me da la oportunidad la vida de estrecharte la mano, Rafael, en persona. Sí. Y pues, espero que también estén pendientes de este podcast, como el de Detalles y el de Free Code Camp también. Entonces, nos vemos hasta la próxima y tengan un excelente día, noche, que lleguen al trabajo. Si ustedes están escuchando este podcast, llegan yendo al trabajo, espero que les haya gustado y que hayan llegado bien. Por favor, no manejen y vean videos, escuchenlo nada más. Pero bueno, cuídense bastante y nos vemos en el próximo episodio de Free Code Camp y Detalles. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.